Solo sé que nos persiguen, caminantes sin mente poseídos por un hombre caníbal del que jamás podrán liberarse. Emi aquí luchando por abrirme paso entre cacharros de metal esparcidos en un imposible laberinto que complica el paso a cualquiera, e incluso a ellos. ¿Dónde está Jimena? Ella estaba justo a mi lado hace unos minutos. Eso creo porque, de repente, me siento confusa en relación a mi sentido de orientación. Lo único que tengo bien claro es que debo de ir más rápido. Veo a personas huyendo hacia la misma dirección, algunos lejos, algunos gritando desesperados por encontrar un lugar en donde ponerse a salvo. No son muchos, aunque, después de todo, ya no quedamos muchos. Jimena. Trato de gritar aunque mi garganta esté seca, extrañamente seca. Tengo sed y no recuerdo cuándo fue la última vez que tomé un trago de agua. En cualquier caso, no es lo más importante ahora, mientras siga avanzando. Alguno de los que corren pocos metros adelante me miran. Supongo que es porque me estoy quedando atrás, pero claro, no me hacen caso y mucho menos se detienen. Debe importarles más salvar su propia vida. Quiero avanzar más rápido y algo me lo impide. Tal vez los gritos de terror o las miradas de horror a mi alrededor. Jimena ha de andar por ahí, aún viva, tal vez unos metros más adelante, pero viva. Ella tiene que estar bien entre la gente no contagiada. Tiene que estarlo. Mi prima es lo único que aún me queda aquí, en este mundo contaminado bacteriológicamente. Es como una hermana para mí. Tengo tanta sed. Siento que no podré continuar por mucho tiempo. No, por el bien de Jimena, tengo que hacer mi mayor esfuerzo. Algo me llama la atención. Un azul brillante relampaguea bajo los rayos del sol, con adornos cafés, insertados con hilo. Yo reconozco esa prenda. Es el suéter que Jimena llevaba hace rato. Es que todo había sucedido de la nada. De repente la alarma se disparó y debimos salir corriendo de la zona de bajo ataque. Jimena, de nuevo no puedo gritarle. El peso de mi garganta se expande deseando agua. Mis pasos se retrasan tropezando con botes de lata. Si no me muevo, me alcanzarán pronto. Casi llego a mi prima. La puedo ver más cerca. Me mira como si no creyera lo que ve. ¿Debe de estar tan feliz de verme? Sonrío a pesar del esfuerzo que conlleva. Ella no se detiene, y eso es bueno, pues la ventaja que tiene le facilitará llegar a algún salvamento. Siento toser con dificultad mientras no soporto el dolor de la garganta. Se extiende poco a poco. Temo caer deshidratada. La expresión de Jimena es alarmante. Y es que, miro atrás, hay muchos de ellos caminando rápido para alcanzarnos. Sigue corriendo, Jimena. No te detengas. Eso quisiera poder decirle, pero sé que no podré. La sed me está consumiendo. Controlando mi cabeza, ordenándome conseguir algo para beber es insoportable. Sin embargo, sí puedo seguir mirándola. Observo con detenimiento que se nota deteriorada, como cansada de tanto estar corriendo. Pero, ¿quién no lo está? Todos huimos ahora. Ella también tiene la boca seca. Está muy delgada, ojeras bajo sus ojos, y su ropa, su ropa está algo sucia y marcada con tiempo. ¿Cómo es posible que ese azul brillante haya reducido dos tonos de sus colores en menos de una hora y los adornos cafés estén tan desarreglados por su carrera a través de la ciudad? No entiendo. Solo la perdí poco tiempo. Antes de salir del edificio de alojamiento provisional. Yo la alerté para que bajara por las escaleras de incendio y saliera por la calle del lado contrario a donde estaban los infectados. Antes de que la masa humana me arrastrara por otra dirección, luego me encontraba aquí corriendo por mi vida. Es mejor que ella siga en marcha, porque pierdo esperanza sobre mí cuando siento un pesado caminar acercándose. Es aterrador imaginar un muerto detrás de mí, a pocos pasos. La sed se atora en mi estómago a la vez que llega el ser desfigurado. Observo a mi lado al desgarrado, que avanza con un brazo sin responderle, y sangre y piel desparramada en el cuerpo, pero un momento él me ignora. En cambio, algo adelante parece atraerle más que yo. La molestia en mi estómago es inmensa. Es un vacío que tengo que llenar. Me da impulso para seguir adelante. Jimena está muy cerca. Me llego a dar cuenta. No es sed lo que siento. Es hambre. Hambre feroz que me consumirá si no la pago cuanto antes. Pero aquí no hay nada para comer, nada más personas. Esas personas que corren fuera de mi alcance, presas aterradas por su consumidor. Consigo recordar que conseguí salir del edificio, más no escapar de uno de ellos, quien me mordió arrancando un pedazo de mi brazo. Entonces me infecté y me perdí hasta ahora. Hasta que conseguí encontrar a mi prima. Sí, quería encontrarla, pero no precisamente para ayudarle a escapar.